te mira tenemos aquí dos comentarios elina si lo quieres comentar qué argumento tendría el cn para inhabilitar la tarjeta de la mud o al candidato el mundo gonzález recuerda que ese eduardo herrera que nos está preguntando después entre el menú de arbitrariedades que tiene el gobierno está ese temor que se suspe que no que cancelen a la tarjeta o la casilla voy a decir casilla porque internacionalmente sabiera todo lo que se está sumando a esta conversación mis amigos de afuera decían eso del tarjetón y que eso de la tarjeta la casilla de la muerte puede ser suspendida celina qué piensas de esto y que que has escuchado y o qué posibilidades hay mira yo creo que la candidatura del mundo ya no ya no es posible eso por pedir la legalmente incluso diosabas lo tengo que aceptar que él cumplía con todos los requisitos y que bueno que sea el candidato la tarjeta de la mud eso es una cartita que si tienen de que si tienen guardaditas una barajita que la podemos usar porque se supone que tú no no puedes tener doble militancia y cuando la pueden utilizar en cualquier momento no tenemos que entrar en la profundidad de eso porque eso habría que hacerle un análisis jurídico y explicar el tema de doble militancia pero si crees que está en el menú estoy segura que está en el menú segurísimo ahora también tenemos otra pregunta selina y dice y lo que yo sí creo y estoy segura casi segura de eso que la gente siempre pero va a haber elecciones si va a haber elecciones si yo también si comparto contigo eso de eso no tengo ninguna duda la elecciones bastante salvaje ya lo están siendo pero se le doy la pregunta si se anula la tarjeta de la mesa de la unidad o tarjetas que apoyan al mundo con ser 100 vigentes o también quedan anuladas no no siguen vigentes si es vigente ok o sea solo que solo para votar por el mundo tienes que votar por esas tarjetas porque esa tarjeta quedó inhabilitada y los votos que obtengan no se van a sumar claro la gente que votara por la tarjeta del mundo en caso de toda esa decisión serían votos nudos entonces la oposición en la plataforma unitaria en mi opinión debería estar promocionando las tres tarjetas y no una sola pero pero eso es otro tema no 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 es otro tema eso es un tema ya más político de la plataforma unitaria de la estrategia electoral yo me concentraría yo si yo estoy en esta coyuntura yo me concentraría en formar los testigos porque la pelea en las meses donde te digo que la elección va a ser salvaje te lo estoy diciendo central de que va a ser una elección física de desgaste de que no les van a dejar pasar la comida a los testigos ni el agua ni nada o sea va a ser un combate entonces tú tienes que preparar cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo voto a voto entonces tú tienes que preparar o sea yo me estaría yo estaría vuelta loca formando gente y yo veo con preocupación que los partidos o sea no 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 lo si lo están haciendo los dansemos callados no los veo formando y capacitando a sus testigos tampoco sé cuál es la cuota que ha que tienen los partidos es que tienen alguna cuota para sumársela a la de maría corina no sé cómo es la capacitación que está haciendo maría corina y todo eso habría que unirlo unificarlo y que todo el mundo tenga la misma información puede que puede pasar que cada quien actúa por su cuenta yo leí una nota en efecto donde justamente estaban contando eso que los comandos de campaña no se integran porque la gente de 20 aunque el candidato es el mundo y no maría corina entonces la gente de 20 dice que ellos son los que tienen que tomar la decisión entonces los otros de los partidos tienen más gente en un que se yo en uno en otro estado entonces no logran engranar y no hay no hay tiempo o sea ya mañana lo que quedan son dos meses que propuso enrique márquez fue el bot es la nueva la herramienta de inteligencia artificial para capacitar a los a los testigos y tendrían que la plataforma tendría que que promover ya que la gente está tan entusiasmada que bueno que la gente se se sume a la formación de testigos pero eso tiene que estar centralizado lamentablemente disculpa la hay una pregunta en un comentario que es un usuario que dice no puede tener una implicación mayor porque la unión europea reconoció a guaidó como legítimo y aún no reconoce que declara públicamente que maduro es el legítimo presidente de venezuela portando si quieren venir a supervisar nuestras elecciones deben ir a hablar con guaidó y pedirle una visa a él este pues no sé dejarlo porque de todas maneras en el 2021 hubo elecciones y visión europea y no fue porque de guaidó lo autorizó así que o sea el 2021 estuvo estuvieron acá y hicieron un informe bien bien exhaustivo sigamos para ir cerrando selena que ya se nos acaba el tiempo esto es increíble como vuela el tiempo acá tenemos a los usuarios y le tenemos que agradecer cómo han compartido la información las preguntas que están haciendo y los invitamos a ser tras ser algo disculpa de interrumpir siempre siempre en todas las veces me preguntan y quién va a ganar y qué va a pasar y que no sé qué y un rosario ahí y en general uno tiene como uno aprende como a caracterizar cada elección no no sabe como bueno esta elección la va a marcar esto yo creo que va a suceder esto que va a pasar aquello esta es la primera elección en la que para mí el resultado es una incertidumbre y no por el apoyo popular o no sino porque hay como cinco o seis tableros de ajedrez donde se están tomando múltiples decisiones al mismo tiempo y no sé hay demasiada incertidumbre lo que sí sé es que habrá elecciones pero qué va a pasar después no sé